El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Yaraf, consideró que si la caravana de migrantes se fragmenta, aumentan los riesgos por parte de la delincuencia. Jan Yaraf subrayó que desde la perspectiva de los derechos humanos se busca proteger la seguridad de los migrantes. Desde que se fragmentó la caravana por la desesperación ante el retiro de la oferta de un transporte organizado hacia la Ciudad de México, los migrantes continuaron su camino, pero de una manera peligrosa, dando como resultado a la falta de conocimiento sobre cada grupo y su localización exacta. En su paso por Puebla, 510 personas fueron atendidas en la parroquia de La Asunción, en la de San Juan de los Lagos unos 440 y en Xonaca unos 410 y en San Felipe Hueyotlipan unos 40. En la Ciudad de México se instaló un albergue en la Ciudad Deportiva en la Alcaldía de Iztacalco, a donde ya comenzaron a llegar los migrantes. Se espera que de nueva cuenta se integre el contingente entre esta tarde y mañana martes. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex. Gracias. Gracias. Gracias.